cómo está hoy traigo algo bonito llamando pokemon rojo esto es mi primer dos locos bueno en vivo se ha jugado uno que otro no ya tenía antojo desde desde el minecraft minecraft competitivo si se pregunta por qué está así este rollo es porque la verdad no pude o sea no pude configurar la para que saliera solo a la de nintendo no sé por qué no sale no tengo ni idea de por qué no sale pero pues hoy vamos a jugar el pokemon rojo fuego este vamos a hacerlo una versión nuzlocke que qué es esto básicamente bueno las reglas que yo manejo es en el momento que me quede sin cero pokemon incluyendo la caja ahí se acaba el juego los pokemon no se pueden morir o sea no se pueden debilitar el momento que uno se debilita está muerto o sea está muerto ya no puede vivir creo que ponerle a todos pokemon nombre y los pokemon juanablo bienvenido cómo estás este los pokemon este pues no tengo que ponerle el nombre y solo puedo atrapar al primer pokemon de ruta en el momento no puedo comprar cosas como revivir como pos y más toda esa parte no las puedo comprar puedo usar las que tengo acá en la calle en mi versión en mi versión aclaró como a no ok creo que sirve el cip state así que vamos a probar no 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 porque no si no sé si aquí puedo hacerse y de stay no lo sé pero como decía no puedo ocupar nada de lo que tengo acá en el inventario no puedo o sea bueno tampoco parlos pero no puedo otra parte en mi estilo permito los revivir o sea en este estilo de no es lo que yo permito los revivir un revivir básicamente me sirve para vivir un poco que vos valga ser abundancia pero no los puedo comprarlos así tengo revivir sacar son como las células de návegos ahí y pues básicamente eso o sea tengo que poner el nombre cada uno y de hecho pues cada vez que tengamos un pokémon nuevo lo vamos a poner aquí en la imagen así que pues los que vayan a estar por acá igual les conviene pasarse por ese stream porque pues van a recibir el nombre de pokémon oh que fue eso no, no me apareció la alarma y la tengo acá si hola es el sistema de ayuda cuando no sepas que hacer vas a compulsar el error en el baño mal y ya según la situación así que conviene con frecuencia ok a cuando lo gracias por el foro ahora juego este juego lo probé antes tendré problemas con los controles z x a no ¿Cómo está? Como dije, este es mi primer nuslo Es... Salí Todo esto ya lo sé, ya lo sé Está a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras De las mejores vas a ser protagonista Habla con la gente y cruceas, sí Pues es básicamente lo del primer juego de Pokémon Hola Este es el mundo de los Pokémons ¿Qué es el profesor Oak? Me llamo Oak Pero la gente me llama Profesor Pokémon O sea, escucho que le dicen profesor Oak Pero profesor Pokémon no O sea, básicamente está diciendo tu trabajo Es como que le digan Hola Yo soy Alejandro O sea, yo soy ingeniero de sistemas Pero la gente suele conocerme como Ingeniero de sistemas Es como que What the fuck Este mundo está Habitado por unas criaturas Llamadas Pokémon Pokémon Para algunos Los Pokémon Son mascotas Pero otros Los usan Para pelear Ya sabes Aquí todo el maltrato animal Está permitido En cuanto a... Está muy lento Un problema ¿Qué es el otro lento Moleto? Creo que es aca Tiene años que no hacía algo Creo que era en Framesqueal Acá esta En cuanto a mi, estudio a los Pokémon como profesión Regresa a tu pelotita ¿Ya te habías pasado este juego? Este no Cuéntame algo de ti Bueno, me llamo Axel y pues Este no, me he pasado el Diamante Otros que son hacks de Pokémon El... ¿Y el Diamante y Perla? No, el Diamante me lo pasé Me pasé el Rubí Y ya, me tratan de ser los que me he jugado Este es mi primera vez con este particular Hola, ¿eres chico o chica? No me, no me puedo definir exactamente por uno, por uno de los ideales ¡Yo me identifico como chique! Aquí está más chido Red, sinceramente Hay, hay cosas donde me elijo a la chica pero aquí está más chido Red Veo como te llamas Veo como te llamas Te llamo... Axel Bien Así que te llamas Axel Creo que el wey piensa que estoy retrasado ¿Entiendes? Tu nombre es... Axel Ese es mi nieto Tengo Alzheimer Él ha sido tu rival de... Oh, igual el retrasado es él Lois pequeños ¿Por qué? O sea, jugábamos a ver quién caminaba antes O sea... ¿Cómo? Quiero ver... Que ponga esta chinga de alma... Mmm... ¿Podrías decirme cómo se llama? ¡Abuelo, por favor! Este va a ser más fácil para mi gusto Este va a ser más fácil para tu retorno Ver... ¡Bosco! ¡Flora! ¡Silvia! Otro nombre Bueno, con la persona con la que antes jugaba mucho Y con lo que hasta la fecha sigo jugando nada más que en el stream Vamos a ponerle Choco A hacer el chocolateo Era Choco ¡Abuelo! ¡Me llamo Gary, por favor! Ah, sí Es verdad Se llama... Choco ¡Abuelo! ¡No! Axel Tu... Propia... ¡Leyenda Pokémon! ¡Está puto! ¡Oh, no! ¡El abuelo se está muriendo! ¡Derevívalo! ¡Comenzar! Te espera un mundo De sueños y aventuras con los Pokémon ¡Adelante! ¡Ah! ¡Me cojo! No quiero... Voy a vivir Bueno, chicos, con eso acabamos en... No... Lo que siempre se hace normalmente en una parte de Pokémon Voy a modificar la computadora Tengo algún objeto Tengo una poción Todo objeto en este juego es útil Me desconecto... ¡Pum! Se apaga la computadora, ¿no? Axel Axel está jugando a la NES Bueno... Técnicamente... Bueno, más vale que me ponga en la marcha ¡Mamá! ¡En fin! Todos los niños se van de casa Algunos... Algunos... Algún día... Así es la vida... Pero... ¡Mamá, tengo 10 años! Nuestro vecino, el profesor Oak Quería verte... Sí... Pero... ¡Mamá, no! ¡No me quiero ir! ¿Podemos, aunque sea, comer juntos una última vez? ¡No! ¡Ya, lárgate! ¡Ah! Ok... Está bien... Dalia ¡Hola, Axel! ¡Chejo está en el laboratorio del abuelo! ¿Qué es esto? Es una mapa de cartas ¡Qué útil! ¡Llévatelo! ¿Qué puedo hacer con los puntos del canal? Eh... Me puedo hacer tomar shots Hay... Este... Hay imágenes desbloqueables Que puedes desbloquear igual ahí O sea... Tantos ticos desbloqueables Eh... Ah, por ejemplo, si... Si estoy fumando me puedes apagar los cigarros Creo que puse algunas alarmas Es... No sé si... Así es lo que se puede hacer con los puntos del canal ¡Ah... Qué curioso! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¿Eso has de entrenar? Pulsa Star para compartir al menor ¿Eso es menor? ¡Gracias! Y se huye a los Pokémon Soy ayudante del Profesor Oak Mi hermano gemelo está allá También trabaja aquí El Profesor Oak es un experto El Pokémon Es admirado por muchos de los creadores Pokémon Aunque ya está algo senil Entonces es algo difícil que él ponga Atención a este tipo de cosas Soy ante el Profesor Oak Mi hermano está allá Lo voy a hacer en secreto, lo voy a asesinar Hola Axel Y el abuelo no está Ok, entonces me puedo robar todo Estas son las Pokébolas Dentro de ellas hay un Pokébolas Dentro de ellas hay un Pokébolas Dentro de ellas hay un Pokébolas Es como una enciclopedia Pero las páginas están en blanco Espera, entonces esto es trabajo infantil ¿Para qué sirve? Prefiero no tocar a Pokébolas Ok, entonces La tecnología es increíble Ahora puedes guardar y sacar objetos y Pokémon en la PC Es otra forma de maltrato infantil Los convertimos en datos y se mueren ¡Eh! ¡Alto! ¡Eh, Aldo! ¡No te vayas! ¡Cuidado! En la hierba vive un Pokémon salvaje Necesitas a tu propio Pokémon con protección ¡Vente conmigo! ¡Anda! ¡Mi mamá me dijo que no fuera algo extraño! ¡Soy tu mago y pobre vecino! Sal del pueblo Gracias ¡Abuelo! ¡Estoy ato de esperar! ¿Choco? Déjame pensar ¡Abuelo! ¡Me llamo Gary! ¡Ah, sí! ¡Te pedí que vinieras! ¡Espera! ¡Axel! ¡Toma! Aquí hay tres Pokémon Bien Están dentro de las Pokémon Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Este Con ellos usaba para golpear a la abuela ¡Abuelo! Pero ahora solo me quedan tres ¡Ja, ja, ja, ja! Todos fueron muriendo o los asesines La verdad ya no recuerdo Te daré uno ¿Cuál quieres? Oye, abuelo ¿Por qué le das al vecino primero? ¡Eso no es justo! ¿Y yo qué? Tranquilo, Choco ¡Se llamo Gary! Te daré otro a ti ¡Pero por qué él tiene que escoger primero! Es porque yo nunca te quise Ok, el primero que está aquí es ¿Juan? Este, Juan ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un... ¿Volvasor? ¿Quieres ser un... ¿Un squirtle? La idea es poner los nombres de gente que ande por acá en el chat ¿O quieres ser un Charmander? Juan, tú decides, tienes la opción ¿Quieres ser un Charmander? Perfecto, va Entonces, el primer Pokémon va a ser Juan El segundo va a ser Rexy En caso de que no esté, voy a tratar de ponerle así como que nombres irónicos o pendejadas Para que salgan acá A ser el Charmander de manos de Profesor Pau ¡Sí! ¿Quieres darle un mote a tu Charmander? ¡Sí! Juan Mira si cabe Juan Nablo ¡Eh! Pues este Este para mí Chocor, Chocor recibió el Square de manos de Profesor Pau ¡Abuelo! ¡No otra vez! ¡No como las noches! Ah Eh, bueno ya si pasamos por el cambiador de motes, le cambiaremos el nombre Vamos a ir Vamos a ir Añadiendo esto Charmander Charmander Charmander, Char! Guardar como imagen Estamos aquí, en esta escena No me quiere aparecer Imagen Aquí Que amigable y bonito es Twitch Studio, eh O sea Es Es streamer básicamente para Para principiantes Ahí está Tenemos a nuestro primer Pokémon ¿Qué onda? Si aparece un Pokémon salvaje Tu Pokémon podrá matarlo Contra él Bueno, no te será difícil llegar a la siguiente ciudad Ok Espera, Axel Probemos a nuestros Pokémon Este sabe a limón Este sabe a fresa Espera, acabo de probar a Juan Tenemos nuestra primera batalla A luchar contra rival Chocor ¡Que me llamo Gary! ¡Squirrel! ¡Sal! Espera ¡Sal, Juan! Pero bueno, que impaciente es este chico ¡Abuelo, soy tu nieto! Axel, no te asustes ¡Abuelo! Tú nunca has participado en un combate Pokémon ¿No? ¡Yo tampoco! En ellos se enfrentan entrenadores con sus Pokémon Y gana el entrenador que consiga debilitar los Pokémon de su rival Deduciendo su vida a cero O sea, asesinándolo Bueno, no me rollo Lo mejor será que luches Y aprendas con la práctica ¡Acaba con ese imbécil! ¡Abuelo! ¿A qué? Extrañazo La clave está a causar daño ¡Eso! Espero el enemigo Rosopla Vamos a bajarle vida Ah, le baja el ataque Si rusas las características de tu rival La tendrás más fácil Ya, listo Arañazo ¡Uff! Golpe crítico ¡Bien! Eh, arañazo Aquí sí sería el colmo O sea, esa creo que es la única forma en la que podría perder el Dusloft de primera Perdiendo la primera batalla ¿Cuál subió de nivel? ¿Le arrastras a rival, Choco? ¡Increíble! Tu Pokémon es mejor que el mío ¡Abuelo! Axel ganó 80 Muy bien, excelente Si vences, ganas dinero ¡Espera! ¿Qué? ¡Dales tu mesada al joven! ¡Abuelo! ¡Me la dio a mi mamá! ¡Dales tu mesada al joven! ¡No! Lucha con... Lucha con otros entrenadores Para hacerte más fuerte todavía Vale, haré luchar a mi Pokémon Haré luchar a mi Pokémon para fortalecerlo Axel, abuelo ¡Hasta luego! ¡Nunca vuelvas! Ay, ya se fue el hijo de su puta madre Esperamos a recuperar la vida Mamá, 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 mamá ¡Mira, tengo Pokémon! Axel, deberías tomarte un descanso Ok, bueno, gracias Muy bien Estos papás están de plena forma Cuídate Pero Te quería presumir Te quería presumir mi Pokémon, mamá O sea, lo acabo de conseguir Y está muy bonito Y lo quiero mucho Se llama Juani Ok Oh Un pichi Adelante Juan Adelante Juan Este es lo que hace en mi voz normal Arañazo 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 Tenemos que recordar que esta es la primera ruta Este, así que Espera, tengo oportunidad Tengo que regresar a buscar un Pokémon ¿Estaría bien sobre levelear ahorita? ¿Ves estos bordes del camino? Dan miedo Pero puedes saltar por encima de ellos De esa forma podrás volver más rápidamente a tu pueblo Oh no Creo que aquí hay puros pinches, ¿no? Adelante Juan Pártele su madre Juan, utilizo arañazo Y uno más Nivel 7 Juan, utilizo el nivel 7 ¿Aprendo algo? Bien, ascoas, ascoas Bien, 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 bien Según recuerdo No es tan recomendable subirle el nivel Tan rápido Al Charmander Porque tarda un chingo en aprender Ataques de fuego buenos ¡Mira otro pinche! No, ¿por qué le quiero poner esta voz? ¡Mira otro pinche! Esa es la voz del otro ¡Quémalo! ¡Maaaa! Espera, ya está cerca del pueblo Porque si no, eso va a ser un problema Oh sí, llega el pueblo de la marihuana ¿Algo por acá? ¡Mi amor! Sí, jueguito nuevo Un Pokémoncito Entra a la tienda Voy Ah, ok Debo decir que Pokémon Pokémon sí puedo comprar Obviamente Lo que no puedo comprar son Pociones ¿Quieres que nos ocupemos de los Pokémon de tu equipo? Sí Ocúpate de Juan Juan La enfermera te va a tratar con cariño Si han cumplido esa enfermedad La forma de la ocupar Vuelve siempre que quieras ¿Pokémon? ¿Conoces el profesor? ¿Tiene correo? ¿Se lo puedes llevar? ¿El empleado de la tienda? ¿Llevar el correo de hoy? ¿Por qué dices maduritas.com? Bueno, gracias Este es el profesor Aunque de mi parte Yo tengo algunas pociones Nunca sabes cuándo puede necesitar tus Pokémon Ok ¿Tú qué dices? Pero esta tienda viene en muchos endigatos No puedo comprarme Creo que lo que más miedo me da son los venenos Porque... Pues eso, o sea, no tengo como Solo vine a saludar Love you Yo también te amo Ah, si mato al Pokémon El primer Pokémon de ruta Por cierto, ahorita que lo pienso Que no lo dije Nos vemos Ya, ya lo podrás ver en el resubido ¿Ese es el último Pokémon del profesor? Eh... Profesor, me lo puedo quedar O sea, si usted lo va a hacer No, lo asesinaré No, lo asesinaremos Por supuesto Creo que te quiere mucho Parece ser muy... Parece ser muy hábil Entregarle a Pokémon ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? A ver, se le entregó El correo a la señora ¡Eh! Mi revista maduritas.com Ah, es la Pokémon Que había entregado Encargado Gracias ¡Abuelo! ¿Qué quieres de mí? Yo no te llamé Ah, sí, quería pediros un favor En la mesa hay un invento mío La Pokédex Registran automáticamente datos sobre los Pokémon Que vayáis viendo o capturando La verdad Contratar internos es muy, muy caro Entonces me sale mucho más barato simplemente Agarrar a niños desprotegidos Y darles un equivalente Creo que lo llaman jóvenes construyendo el futuro O algo así Axel, Choco, Kari Tomad las Pokémon Axel, obtuvo una Pokédex De manos del Profesor Oak No se aprenden cosas sobre los Pokémon Con solo verlos Hay que atraparlos Asesinarlos también ayuda mucho ¡Y seccionarlos! Esto es lo que hace falta para atraparlos Axel, obtuvo cinco Pokémon ¡Bien! Axel puso Pokémon en el último Pokémon Cuando aparezco un Pokémon salvaje Lo suyo es luchar Luchar contra él Hay que lanzarles una Pokéball para capturarlo Pero esto No siempre funciona A veces tienes que agarrarlo a golpes Pokémon sano podría huir También cuenta con la suerte Quería ser una guía de todos los Pokémon del mundo Era mi sueño Pero ya soy muy viejo Y no puedo hacerlo Así que subcontrato niños para que lo hagan Eh... Eso es... Explotación infantil No es cierto Eso sí le explota un Electro ¿Qué es un Electro? Ya lo verás Por eso quiero que vosotros haganle antes de sueño ¡Adelante! Ir de su búsqueda Será una gran progresa en la historia de los Pokémon Y yo me llevaré todo el crédito ¡No te preocupes abuelo! ¡Haré que te sientas orgulloso! ¡Déjalo en mis manos! ¡Axel! ¡Que te aclare claro que no te necesito! Está chido No quiero recorrer el mundo Le pediré a mi hermana su mapa Y le diré que no te dé ninguno a ti ¡Ja, ja, 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 ja! Ok Ok Tiene más un mapa ¡Te encargo algo el abuelo! ¡Toma esto! ¡Te ayudará hermana! ¡No! ¡Ya era el único que tenías! ¡Ahora cómo voy a recorrer el mundo! ¡Por qué toda mi familia me odia! ¡Axel puso mapa! ¡Pero me volvió su madre! ¡Ay! ¡Me estoy pasando de puta madre! Ok Ok Ahora sí Veamos cuál es el primer Pokémon ¡Va a ser un Pichi! ¡Obvio! Ok Segundo Pokémon Que ya sabemos para qué le toca ¡Juanablo! ¡Juanablo! ¡Por favor no lo mates! Creo que por... Usaron a Pokémon Pokémon ¡Toma Pokémon! ¡Fuera! ¡Cómo que no! ¡Dos! ¡Tres! ¡BEN! ¡Vamos a poner también ya de una vez al Pichi! Esta partida Va a ser de De mucho hacer esto Es la desventaja de hacer un nuzloc Resumido con este tipo de edición O sea, en directo Y ponemos al piti ¡Listo! Y este piti se va a llamar Ya sabemos que el piti va a tener de nombre ¡Rexy! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡No! Aquí ya no puedo hacer nada Así que todos van a ser asesinados Una vez Juanabro llega a nivel 10 Me gustaría poder correr Pero no puedo, no lo puedo hacer Porque eso ya se puede ver Mami, déjame descansar Una vez en casa Gracias Muy bien De estos problemas están en la plataforma ¡Cuírate! Gracias, mami ¡Adelante! ¡Juanabro! ¡Acavalo! ¡Arañazo! 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 Todavía no Llego a otra ruta ¡Arañazo! ¡Ah, puta madre con los bichis! ¡Asquas! ¡Quema ese pájaro! ¡Hazlo pollo frito! ¡Fuck! ¡Oh fuck! Easy peasy Nivel 8 Dos niveles más Y voy a poner a levelear ¡Arañazo! Música ¡Arde! Música Sí, por favor Paciencia Será solo un momento Debería comprar más Pokéballs Hola, ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, dame Pokéballs Dame... 10 No puedo comprar nada de lo demás Así que 10 estaría bien ¿Puedo ayudarte en algo más? ¿Puedo venderte algo? No Vuelve cuando quieras ¿Qué? ¿Qué es esto? Estoy intentando memorizar todos mis apuntes Muy bien No olvides leer la pizarra con mucha atención Ok La pizarra indica los cambios de características de los Pokémon durante los combates ¿Sobre qué tema te gustaría leer? Un Pokémon no puede atacar si está dormido Los Pokémon seguirán dormidos y no se puede hacer pelear Tú se despertar y se despertará ¿Sobre qué tema te gustaría...? Ah, pues, conozco todos Adiós, prometemos que ir Mucha suerte en tu aventura Nos vemos, Juanablo Te cuidas Envenenado va a bajar constantemente Si es simplemente envenenado Pues no va a estar bajando constantemente Si es tóxico va a aumentar más Quemado baja a la mitad del ataque Congelado simplemente te congela Y se puede recuperar si te ataca con algo de fuego Paralizado evita que te mueves a la mitad de lento Y hay posibilidad de que no atajes en un turno Y quemado, pues, te baja el ataque a la mitad ¡Sperry! 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 Pues, según yo, es Spiro Cuervo, 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 lanza, básicamente Mira, se monta directiva, pero difícil Es más fácil recordar nombres sencillos Sí, yo le voy a poner nombres de suscriptores y seguidores A mi padre también le gusta los Pokémon Sexualmente hablando Cuando vos te compras a Shanta te harás Como el sigo a su camino del bosque verde Ok Ya no es legal actualmente Puedes huir No tienes que obligarte a trabajar Sé libre Sé un niño libre Y vive tu niña Me atacó Me atacó Ah, no llévala Me lleva la chingada Me lleva la chingada O sea, ya parece entonces si habré capcionado un cogero O sea, así sabe el juego, ¿no? No me dirás que no hay chingada Toma, toma, eso es para ti Ok Ok Úsala cuando haya alguna cosilla que no empiece Se explicará muy bien lo básico para ser un buen entrenador Dios, ya hay un Este gimnasio está protegido Me pregunto a quién será su líder O sea, ya puedo entrar al gimnasio Las escuelas de gimnasio están cerradas Ah, ok, 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 va, va, va Si es como que ya puedo entrar al gimnasio ya O sea, que me matarían Oh, otra adulta Nueva ruta, nueva ruta, nueva ruta Ok Vamos a ver si encontramos el Pokémon de Andy Que es un Un macaco Andy, te voy a guardar tu Pokémon Porque este tiene que ser bien chido Esto malicioso Voy a guardar el Pokémon de Andy Porque este tiene que ser bien chido Este tiene que ser bien chido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos, tres Bien Uy, este me va a servir cabrón Es muy ligero y ajil También violento Cuando se enfada no hay quien lo controle El estado de furia es en el que entra Sí, sí, es Genchi Genchi Rojo Ok, vamos a añadirlo acá a la imagen Manchi Después va a ser un pedo No quiero borrar las imágenes Pero esto me va a facilitar mucho Esto es porque es el primer stream Sinceramente Pero después esto va a ser muchísimo más fácil Manchi Vamos de No, pues vamos a avanzar ¿No? Ok, Juan Básicamente tiene vida completa Reexista en tres Horta de momento no vamos a mejorar la La A ninguno de estos dos Hasta Hasta algo después Aquí me llama Así que debo regresar Sí, ya sé Qué irónico que el Charmander no sea Rexy Bueno, pues es un dinosaurio O sea, quedaría furioso Va a estar muy divertido hacer las miniaturas de este juego Va a ser muy divertido hacer las miniaturas de este juego Creo que es en otra nueva, ¿no? Sí Bien, bien Vamos a tener ya cuatro pokémons Ah, no vale chicle Por cierto No vale chicle Entonces si me sale uno que ya tengo ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! ¡Bien! Sí, 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 sí Rascuña la oruga Acá te repito Sopla acá Ok Mochila ¿Qué bola? ¿Qué bola? La pokémons Tiene la piel color verde Cuando la muda Se recubre de seda Y se convierte en capullo Se convierte en un imbécil Cuando se recubre de seda ¿Este? ¿La perlomote? Sí Y es hebra Así que Aquí vamos a tener A A A GOMA Le pude haber puesto gomita Hubiera quedado bonito Pero Oh Por lo que rata Está ya pequeño Pero su mordisco Es muy potente Ya me mordió el clítoris Varias veces No debes intentar Queter el sexo oral ¿Tienes alguno? No Es casi el hermoso que me ves Ten cuidado Es un auténtico laberinto Tú no eres mi madre Tú no puedes decirme Qué hacer Posca verde Mi trabajo aquí va a ser después Ponernos al mismo nivel Cuando Cuando estemos O sea Fuera del aire Lo que voy a hacer Es que voy a hacer Que todos los pokémons Que estén en el grupo De hecho no he metido A Andy ¿Verdad? No, no he metido A Andy Cater Pim A poner este Ok Ay por Dios Qué cute Ay por Dios Ahí llegamos al siguiente Que es el cáncer Que es el cáncer Pim Llamado Andy Goma Listo Listo Ok, ya tenemos Aquí no he capturado nada Aquí no he capturado nada No No, aquí no he capturado nada Usa antídoto contra el veneno Lo conseguirás en la hacienda No puedo Me tapas Me tapo Qué raro Le estoy Estar Para acá Le digo Este Mira Estoy Haciendo Planking No puedo Atrapar Metapod Porque Pese la evolución De Caterpie Otro Caterpie Ok, aquí no he atrapado todavía Pokémon derrumpo Así que Esto va a ser comidilla Para Que Juan Suba de nivel Creo que al final Este lo voy a terminar Como en nivel 10 Al menos Eso espero Ok, un virus No tengo Un virus No tengo Por favor No seas Curio No me envenenes El pepezo venenoso No No Ah, que se los copo Por favor Tres ¡Bien! ¿Cómo le deberíamos poner al Guido? ¿Cómo le deberíamos poner al Guido? ¡Vamos a poner piquitos! ¡No! ¡Ah! ¡Es macho! ¡Piii! ¡El! ¡De! ¡No! ¡Del veneno! ¡Del veneno! Vamos a meter al Guido de una vez ¡Genshiro es un muy buen nombre para un manky! ¡Genshiro es un muy buen nombre para un manky! ¡Eso! ¡Pамera! ¡Sí! ¡Y... Literalmente, casi here we go! ¡Casi ya tengo el equipo completo en la primera... ...la primera ruta! creo que para que haya o sea, congruencia por más tierna que se ve, pues no se ve el git de todos modos, le voy a poner la imagen del cartel pinormal vamos a poner la imagen del cartel pinormal sí, me siento que se pierde mucha congruencia ahí está oh, todavía era un pokémon cada terpistar baja ha llegado guanablo mátalo de unas cuas arde ¿pokeball? ah, ok, encontré una pokémon con una pokémon dentro o sea, lo bueno es que aquí con guan me puedo pasar esta cosa sin problemas más grande porque pues ya no tengo que atrapar ningún pokémon, así que ascuas que no hay salida a este lugar que malo arde ah, por acá me quedé sin pokémons con los que atraparan los pokémons debería llevarte algunas extras digamos bastante extras, la verdad o sea, si solo hay wiggles y y este, de cada servicio esto ya está hecho he hecho igual ahorita también puedo empezar a levellear también a a a a este de a rexxi y otra opción bien joder guanablo destruyelo creo que ya es suficiente nivel como para cambiar ahora solo espero que no me maten a rexxi ok si al ataque si veo a rexxi en problemas lo voy a cambiar por qué weedle weedle tomelo picotazo venenoso verga ok, no me enveneno, eso es bueno eso es bueno qué que he perdido pokémons muy rápido por culpa de eso ahora es el turno a rex y ganar experiencia vamos rex y hay que bonito está volando la calle golpe crítico, no me voy a arriesgar porque veo que me baja más, o sea, le baje lo mismo con un crítico que lo que él me bajó así que, ¡Juan hablo! deshago cuatro niveles, creo que una si soy más rápido trax sube al nivel cuatro bien, ¿aprendiste algo? no ha dicho que aprenda algo de tipo volador hay que tener disciplina para seguir al pokémon el pokémon ok ¿qué tienes? bueno espera, nivel 7 ¡Juanablo! por favor no te mereces ascuas y adiós ¿se da nivel 5? ataque, ataque en la FUCK no sabes que es un riesgo pero creo que ya estamos cerca de la salida y creo que tengo dos pociones así que puedo arriesgarme a que me envenenen que porcentaje es el de veneno osea de que ronda es el de veneno no no necesito que... creo que nada de lo que hagas te va a ser rico traerlo todavía así que... regresa Juanablo no no sé si ya en esta generación está aplicada ya lo de la defensa y ataque especial pero yo ataco por especial carnalito no lo complicado es de que a medida que más suban de nivel los demás más me va a tocar hacer que todos sean equivalentes no 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 Hay otro nuevo entrenador ¿Podría llegar igual por esta parte? Si, de hecho tengo que ir por esta parte Pues vamos a enfrentar a este wey No soy especialmente grande, pero tampoco soy ningún... Que, que... ¡Prueba mi pito! ¿Qué? Acabichos, ya te empiezo con el diapol Me estás abusando ¡Plante Rexy! No puedo hacerla sucia ¡Tierra los ojos! ¡Tierra los ojos! ¡Tierra los ojos! Listo, ya, ya quedó, ya quedó, ya con dos que le haga ya su porcentaje de acertar ya Los ataques de prevención están muy rotos No tiene nada de ataque ¿Aprendes algo? Joder, Rexy No, Rexy tiene que poder Al menos hasta el nivel, hasta el nivel 10 Igual Dos ataques de arena para que no me vuelva a dar nunca Y la caja es Me dio Me dio Me dio Ok, me sorprende que me estoy dando tanto después de tener... Dos de estas encima, eh Listo Bien ¿Aprendes algo? Gracias Un ataque de tipo volador, bien De hecho, no he visto las estadísticas de mis Pokémon Tiene 14 ataques Tiene 14 ataques, son más fuertes al ataque Defensa, ataque especial 12, defensa especial 13, velocidad 15 Va a estar equilibrado Va a estar equilibrado 27 PS Ataque 19, ataque especial 20 ¡Venocidad 20! ¡Venocidad 20! ¡Bien! No está mal, no está mal Y tiene 32 puntos de seguridad Wanki tiene bastante ataque y bastante velocidad Este tiene mucho... Mucha velocidad Está muy equilibrado Tiene mucha velocidad Que hicieron Siguiente El Venoso El Venoso El Venoso El Venoso El Venoso El Venoso Mi одна Siempre El Venoso te fallan cuando llegue el mar, pero ya ves que, que, que yo quiero, ves que, ok, mira como vengo, aquí me estarás, mira rápido, metales que ya sé que va a quedar porque no se siente tan gay, ves, ok, tornado, weedle, y empieza la masacre, a partir de aquí ya es masacre, saben que los pokémons no son armas, son juguetes, mi mamá me regaló tres y ya maté cuatro, a la vez, caramelo, así me dice mi padre, frexy, tornado, y ya lo tenemos en nivel 10 es que ni Genjiro, ni Andy, ni el Venoso tienen suficiente vida, se va a quedar rexy hasta que salgamos de este lugar eh, me gustaría comprar repelentes, eh, estoy seguro que esos pokémons los puedo comprar, no, no porque todavía no están al mismo nivel, todavía no están al mismo nivel, podemos intercambiarlos para que tengan la misma experiencia toma, es muy eficaz corte, ok, es muy eficaz y otro tornado ahora está el nivel no, es muy eficaz ustedes no van a estar aquí para salir y atacar va, Genjiro nooo bueno, que atacas tienes acá soy malicioso la caja y disparo de mora picozoso, venenozo y disparo de mora uuuh, que bonita música es un Kaku, una matata No, yo Ya había puesto a Genchi, ah no, creo que no lo puse Pero bueno ¡Espera por qué tienes esa prisa! ¡Estoy cagando! Ah, ok, es entendible Juanablo Ok, bien, disparo de mora está bien Pero creo que lo mato de un asco Sí Y así recibimos el nivel A Genchi lo subió al nivel 4 Llegamos ¿Has visto los arbustos que hay junto al camino? No, puedes cortarlos con movimiento especial de los Pokémon Ocuparlos a ellos como arma Muchos Pokémon solo viven en el bosque y huevas Tienen que mirar por todas partes para conseguirlos todos Tengo el pelo morado ¿Sabes que se puede cancelar? A cualquier persona que hable mal del feminismo Cuando Cuando machiro el opresor Está Está desevolucionando Puedes pararlo Y dejar que el feminismo radical ¡Muestre el verdadero camino hacia la evolución! Ok, ok, ok Esto es la ruta 2 así que todavía no puedo casar Esto sigue siendo ruta 2 así que realmente no puedo Tiene mucho interés por aquí O sea, realmente aquí no puedo casar así que Pero bueno, nosotros creamos a los Pokémon en el video 2 Entonces vamos a hacer un montón de equipo Como que se fue el pedo que estaba haciendo vos Muy bien Ten un poco de paciencia Será solo el momento Pa, pa, pa Gracias por esperar Misión cumplida somos especialistas Que vuelven a la forma a los Pokémon Ven Vuelve siempre al que quieras Si esto es gimnasio la dejamos acá Porque necesito levelear Los Pokémon serán más fáciles de atrapar Si están dormidos con cloroformo Pero no siempre funciona el cloroformo Los Pokémon aprenden nuevos ataques a medida que crecen Pero hay ciertos ataques que hay que enseñarles Cabe por ejemplo, usar un AK-45 Psss, ¿sabe lo que estoy haciendo? Me estoy masturbando Eso es Un trabajo ¡JOTERFETA! ¡JOTERFETA! ¡Ay, Dios! Ok, si esto es gimnasio me voy a poner a levelear Ok, ¿y? Joterdismo ¡Joterdismo! Oh, ya no, ¿por qué interactuas? ¡PTOKEDO! ¡JOTERFETA! 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 No, me voy a esperar a tener un poquito más de ella, ¿no? Juraría que el primer gimnasio está a nivel 12, eso quiere decir que todavía falta un nivel más para poder estar al nivel de top. ¡Sí está teniendo ahorita! ¡Nigita! Nuestro Pokémon es forastero. Sí, es difícil de morir, un forastero es un Pokémon intercambiado, no lo puedo creerse deprisa, pero a veces no hace caso a los jugadores, no matos en combates, no tuvieramos algunas medallas. Medalla, ¿qué no? Creo que sí es gimnasio. Este espacio está vacío como de la nada, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Lindro? ¿Dónde es para que se encuentran? ¿Usted en entrar? Vale, gracias. ¡Oh! Fosil de Heráctil, un primitivo raro Pokémon. ¡Ah, qué cool! ¡Dejame, pete suerte! ¡Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón! ¿Es un dragón? ¿O sin de Kabuto? ¿Es un primitivo raro Pokémon? ¿Juraría que solo hay un dragón en esta generación? ¡Sí, era un Pikachu! ¡Ah, es tan mono! ¡Le pedí para que me atrapara uno! Esos Pikachu son carísimos, son difíciles de conseguir. ¿Por qué tenía que ser la mascota? ¿Nada de espacio? ¿Random? Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. Ah, The Oxus y Beheming. ¿Qué me da un mensaje? Como lo tengo, lo puedo ver. ¡Soy Marty McFly! La piedra lunar. Bueno, ¿por qué es? ¿Por qué es especial? No veo nada de otro mundo. Entonces, lunar, ¿no? ¿Ahorita lo que veo algo como piedra lunar? ¡Clafer! ¡Clafer! Ah, debo de lo que me da mucha risa el hecho de que, por ejemplo... O sea, yo tengo el enfo con Shari de que... ¿Qué es...? ¿Cómo era? Quiggy Puffy Charizard, pero pues Le ganaron al Charizard Pues tenemos Gimnasio y si no Recuerdo mal, este gimnasio Es tipo Roca De los cuales, todos los Pokémon Que tengo, solamente uno Exacto Ok Muy bien, vamos allá El primer Pokémon que sale a luchar Es el primero de la lista De los Pokémon Eso ya lo sabía Ya lo sé ¿Quién es el final Pokémon de plateado? Bro Entrar al ganador Choco ¡Oh! ¡Me llamo Gary! ¡Genshiro! Tengo algo que mostrarte Eres un macaco Ya, de hecho estaba a punto de despedir Estaba a punto de despedir el El gameplay Porque Pues ahorita lo único que podría hacer Es levelear Y La verdad La verdad No sé si quieran verme Estar leveleando A los Pokémon O sea Puedo Pero Odio ese macaco Pero me lo hicieron ¿Por qué? Hay que subir Creo que están a nivel 12 Así que lo ideal Sería subir Aunque sea ese nivel Pues vamos a subirle Ese nivel Un rato ¡Arañazo! ¡A la puta! ¡Qué, qué, 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 cabie, ¿no? ¡Ascuas! ¡Genshiro! 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 ¡Tienes que poder vencer Un solo Pokémon Un solito Yo creo en ti ¡Genshiro! 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 ¡Pues estoy usando Ataques de tipo normal! O sea No tengo todavía Ataques de tipo lucha De hecho es por eso Que tengo que subirlo Porque el siguiente Es el que me va a servir Para el siguiente gimnasio ¿Genshi? Ok A partir de ahorita Vas a hacer cambio O sea Ya no te voy a dejar Pelear nulito Lo bueno es que Aquí no tienen persecución Ahorita 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 Modesta Espíritu vital, evita quedarse dormido Ok He hecho una vista a los habitantes Mar de llamas Vista lince, evita que baje la precisión Bien Polvo escudo, evita efectos secundarios Bien Polvo escudo Ok, eso es bueno Eso es bueno saberlo Soy un amigo Le voy a confiar el trabajo al venoso Para que los dos suban el nivel bastante Weedle Discuta sobre dos Otro de baja Ok, muy poco Bien Eso era lo que quería Vamos venoso Me ha bajado dos veces la defensa No confío Se va a repartir entre tres Pero ni modo Antigoma Para que yo no tengo menos daño de ataque físico y más daño especial Tienen más daño físico Solamente con esto estás en nivel 4 Estamos complicándonos la vida con un rato tan nivel 2 Vamos Ahí se puede El venoso El venoso El venoso No puedo creerlo 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 Así como No sé cómo lo vas a tener que hacer Pero te voy a levelear para que seas lo suficientemente bueno Para poder salvar este gimnasio Porque pues, literalmente es el único Pokémon Que tengo que es efectivo contra Roca De los cinco que ha atrapado El único que me sirve contra Roca eres tú ¿Cómo los Pokémon? La vez siempre que quieras No Pues, después de casi perder a Jenshiro A nivel 10 Consigo que trabaja que es muy útil en este gimnasio Sí, ya lo sé Pues, lo voy a dejar por acá Voy a seguir leveleando a los Pokémon Hasta que estén más o menos al mismo nivel todos Hasta que estén todos a nivel 10 Creo que ese nivel evoluciona Caterpie y Whittle Así que voy a checar para no evolucionarlos en vivo Este... Entonces Pues vamos a subir a... Igual en todos modos yo creo que me sirvan de mucho Así que probablemente los suba a nivel... Este... 10 a Mankey Y a los demás los voy a dejar en el nivel que están Creo que igual subo a Juanablo al 11... Al 12 y a Renzi al 12 Y a Jenshiro al 10 más o menos Andy lo voy a dejar como al... Andy al menos se lo voy a dejar en 9 Más que nada para que no se... No se pierdan las evoluciones Ok, chicos Pues muchas gracias por acompañarme Vamos a guardar este pedo Vamos a ver si se guardó Sí Ok, perfecto Eh... Todavía no sé Tiene que ser algún... Algún Pokémon que tenga su personalidad O... Que esté en el directo cuando salga el Pokémon Así que pues puede ser o suerte o... O que se lo ponga yo Así que chicos Los quiero un chico... Besazo Nos... Vemos... Ah, pues somos dos Vamos a hacer una Rayxinha ¿Quién está? Ah, pues está Rexy Vamos a hacerse las llaves de Rexy Rayximeza Chicos Nos vemos Se cuidan Los quiero Bye Gracias. Gracias. Gracias.